Bueno, voy a proceder a recoger los candados porque tengo llave de esos candados y aquí estoy llegando a recogerlos están por fuera, abálgame, ya se llevaron uno de los candados y un pedazo bueno, al menos aquí está, aquí está este candado de aquí pero alguien recogió ya el otro candado y se lo llevó sin embargo, pues aquí también está este candado del que tengo llave este candado del que tengo llave, va acreditando así aquí está la chapa intacta, con mi llave de acceso ok, y este, desafortunadamente se llevaron el otro candado no lo veo tirado por ninguna parte si, ahí estaba, ahí está alguien veo, se lo llevaron sospechamos de mucha gente, verdad sospechamos de muchas personas pero hay que ver cómo es que esto va a trascender mañana gracias por ver el video gracias por ver el video